Hola chicas, hoy vamos a hacer un midori con polipiela, ahí tenéis las medidas, de color modo lo voy a cortar, 32 y medio por 16, pues nada, nos ponemos a ello con el cúter, le damos un corte lo más limpio posible porque bueno pues va a ir así, va a quedar el canto tal cual nos quede con este corte, es muy facilita de cortar esta polipiel, yo ya digo esta es de kimidori, la verdad es que me sale muy bien en precio y es buenísima, esa va a ser la forma que tenga, yo quiero que doble sobre sí misma, va a ser un midori pequeñito para llevar en el bolso y quiero que quede recogidito, que no quede con el contorno al aire, ahora ya con la misma polipiel marco la cartulina que irá por la parte interior para que me quede justita y me pongo en la cizalla y cortamos, la corto un pelín como veis más pequeñita, vale, para que no se me sobresalga pues los trocitos verdes por el contorno, vale ahora con el blog voy a pegar la cartulina en la parte interior de la polipiel, lo cierto es que no hace tanto que, por lo menos en mi caso que conozco el blog y que uso el blog, yo no sé cómo hacía antes para pegar todas estas cosas porque ahora no me imagino cómo haría sin el blog verdad que cosas tan así nos pasan que bueno pues no tenemos un producto y nos apañamos con lo que tenemos sin ningún problema pero cuando sale después claro cómo vive sin él, a ver a ver si a vosotras os pasa lo mismo que a mí chicas, bueno ahora me quito los restitos de los dedos pero ya sabéis que el blog pega muy bien pero mancha también muy bien y voy a quitar pues lo que me sobra de la cartulina, lo que me sobresale, siempre sobresale un poco es imposible que todo quede genial vale aquí voy a cortar lo que es las libretillas vale en este caso las estoy marcando por la mitad para hacerlas en mi caso va a llevar 3 y serían de 21 pues no pude ver la otra medida lo estoy viendo en la pantalla pequeñita pero después os lo escribo esto me pasa porque como le doy tan rápido para que el vídeo se haga cortito pues claro después no me da tiempo a ver las cosas vale ahora vamos a cortar las hojas interiores esto ya sabéis que va un poco depende de la medida que vosotros le queráis ar vale todo va a ir acoplado a vuestras medidas vale aquí tampoco lo veo veinte y medio por luego os lo pondré por escrito porque después lo repasaré el vídeo y lo veré en grande veis que también le voy a meter unas hojitas en verde este espolios verdes los había comprado en una promoción en tedis súper baratos quinientos no en ted y no miento en una tienda que había que se llamaba bueno no recuerdo pero era de cosas de casa que había aquí en coruña en espacio coruña y que ya no está que ahora de hecho han abierto el ted y donde estaba esa tienda y me habían salido súper barato no recuerdo si 500 folios me costarán tres euros una cosa así bueno vamos a marcar bien los hendidos en el en la estructura de fuera del midori vale en la policía el con la cartulina para que realmente doble bien y nos dé espacio para para todos nuestras libretas vale para que el lomo se comporte dando espacio vale aquí dobló las hojitas ya veis que las dobló una sobre otras y después le corto si veo que sobre sale mucho le corto la la zona de fuera si veo que no le sobre sale mucho ni la corto siquiera vamos a redondear esquinas que por cierto en mi corner chomper amarilla ya se está revelando voy a tener que comprarme otra y redondeamos esquinas también de los hojas que van a ir interiores estas rosas son cartulinas cartulinas muy finitas de 160 gramos una cosa así pero son cartulinas que yo no las uso para el scrap y entonces lo que hago son libretas con ellas vale porque a mí para para scrap me parten un poco finas vale vamos montando cada libretita con sus hojas correspondientes para ver cómo queda si sobresale mucho si no es en mi caso como no sobresale pues ya las voy a dejar así con la grapadora vale con la rapesco yo tengo la rapesco que la uso muchísimo fue una compra que hice que bueno me da la vida para este tipo de cosas pues voy grapando las libretas vale en el centro le pongo tres grapas siempre una central y dos en los laterales para que quede todo bien sujeto lo calculamos nada con la doblez que tenemos y listo esta sería la tercera y ya veis que está casi casi terminada ahora con la croc le voy a hacer los agujeros para para las gomas que van a sujetar los las libretas dentro del midori vale esto es una tira que yo había comprado en mi tienda de artes y de varios colores que es un poquito ancha a mí me parece un poquito ancha además entonces lo que voy a hacer porque este va a ser el cierre del midori es cortarla a la mitad ahí me lastimé un poquito los dedos porque aunque me parece que fue muy rápido no fue tan rápido perdonadme por la tos ya veis ese va a ser el cierre va a ir así envuelta alrededor del midori le voy a poner después unas terminaciones para que quede un poco más mona y listo ahí estoy haciendo el agujerito lo voy a marcar lo iba a hacer a ojo pero al final prefiero marcarlo porque bueno me da más tranquilidad que se va a ver bastante y le hago dos agujeritos que es por donde voy a meter esa cuerda con esa cinta y ahí los veis y ahora voy a elegir la goma que voy a poner para sujetar la silipeta en este caso la voy a poner en rosa porque bueno es la que mejor me va bajo mi punto de vista con esta polipiel de las que yo tengo pues metemos la goma por los agujeritos que habíamos hecho la atamos y cortamos vale ahora esa misma goma que nos sobra más o menos a la medida le hacemos un nudo también que es la que va a sujetar los dos midores de loris o sea los dos libretas de las esquinas vale voy a meter el riace lo centro y así sería cuando ya está centradito voy a colocar las libretas esa sería la central y ahora con la bonita que atamos después meto los otros dos es muy sencillito y muy resultón pues lo que es el midori chicas ya está hecho ahora nos quedaría simplemente pues el adornarlo un poquillo y para que quede un poco más mono esas van a ser las terminaciones de la cuerdita vale le voy a poner una por cada lado cerrando bueno pegando una con otra para que quede como como si fuera la terminación humida un bloc también y ya veis una florecita por ahí y otra florecita encima ponemos la otra y terminaciones de la cinta listas y terminaciones de la cinta listas vale abrimos la cuerdita de nuevo le vamos a hacer un bolsillito en la parte central bolsillito sencillo sin o sea sin o sea sin zona de plegar para que me de holgura ni nada porque si meto ahí algo va a ser algo que sea muy finito porque no no quiero que me haga vuelto ahí un papelito para decorarlo y otro bolsillito en la tapa delantera igual igual sin solapas sin pestañas sin nada simplemente para meter una cosa que te pueda surgir muy finita y listo ahora simplemente vamos a tapar la trasera para adornar para que quede un poco más mona redondeamos las esquinas que rápido se ve verdad cuando se ve un vídeo de alguien en un canal de youtube y lo tiene con la velocidad rápida dices tú jolín que rápido se hacen las cosas y después resulta que es que te has pasado tres horas haciéndola pero bueno ahí va ahora ya empezamos a poner alguna decoración la verdad es que no estaba yo muy inspirada ese día con las decoraciones y me costó un pelín el bueno el que me quedara un poco como a mí me gusta estoy usando los die caps de la colección otoño de Kimidori que me sobraron que me sobraron bastantes la verdad y y la verdad es que me apañaron muy bien para este tipo de cosas nada hacemos un bolsillo pequeño con un tag ahí ya ves que puse la chica en el bolsillo de delante vale unas plasecitas es que tampoco la quiero adornar muchísimo porque va a ser algo para un uso de bolso vale y si le pones muchas cosas al final se acaban estropeando bueno en fin nada simplemente un poquito para que no se vean los papeles así a pelo vale ahora voy a intentar colocar así algo en la portada ya con la cuerda puesta para que no me bueno pues no me moleste la cuerda una vez la ate y esto es lo que os digo que bueno me costó un poquito no sabía muy bien cómo ponerse arriba si abajo si ponerle la chica si no ponérsela bueno me fue un poco no estaba yo inspirada ese día la verdad y nada al final cojo una blondita que siempre apañen muy bien son un recurso muy muy fácil y bueno muy resultón pegamosla al tag ahora le vamos a poner la palabrita con un polín de relieve pero tampoco es mucho vale es un trocito de foam bueno es un trocito de goma eva blanca voy a poner la mochila porque la mochila si que si quería ponerla me gusta mucho y listo no le puse nada más así quedó el midori yo creo que quedó muy mono muy sencillito ahí está mi gatilla ahí está mi gatilla ya veis bolsillito decoraciones unos tags unas palabritas otro bolsillito ahí otro bolsillito ahí el tag tardando cuerdas y listo chicas espero que os haya gustado mucho y que bueno os haya inspirado muchas gracias por seguir aquí y muchos besitos adiós 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 adiós